Son la voz en denuncia contra uno de los mayores motivos de vergüenza en la Iglesia, los abusos a menores. 33 ex-seminaristas de Astorga, La Bañeza y Sanabria han hecho una llamada para acudir a la concentración en la capital Maragata por los casos de pederastia. Nos ofrecimos, mediante un burofaz, mediante nuestro abogado, a testificar, a decir lo que vivimos y lo que vimos. Es a día de hoy no se nos ha notificado nada. El obispo de Astorga, don Juan Antonio Menéndez, en todo este proceso ha intentado ocultar y silenciar todos estos casos. Uno de los sacerdotes implicados solo fue condenado a pasar 10 años en un monasterio, pero no ha habido más información. No nos valen unas vacaciones en un monasterio ni un año de ejercicios espirituales. Tampoco una jubilación, que según declaraciones del propio obispo a este colectivo, era como matarlo en vida. Lo que hay que escuchar. Las víctimas sí vivieron y siguen viviendo una tortura y una condena. Hoy han cerrado su protesta llenando de octavillas con mensajes las puertas del seminario de Astorga, que esconden muchos casos que siguen impunes e historias personales de infancia rotas para siempre por culpa de los curas pederastas.